hola qué tal bienvenidos mis queridos aristianos gracias por la conexión de hoy buenas tardes a todos gracias por estar conectados bueno bueno un poco como que me vais a disculpar porque tengo bastante gracias bueno vamos a mientras se van conectando y van por supuesto compartiendo este directo con amigos conocidos en y familia gracias a todos por estar conectados gracias a todos por vuestros mensajes de verdad de amor y de siempre de pues de cariño hacia hacia el trabajo no os agradezco muchísimo verdad bueno chaqueta esta es de mi amiga vicky hola medina mi amiga vicky de sevilla de la tienda de brenes así que cuando queráis pues les dejo en mi instagram bueno pues le dejo en mi instagram bueno creo que les he dejado en mi instagram el contacto de vicky bueno les agradezco a todos la conexión de hoy fíjense varias cositas en hoy estoy un poco lenta estoy un poco lenta porque pues aquellos que me habían preguntado por la salud de mi tía ha fallecido hoy entonces voy un poco lenta vale si solo les pido que que bueno que me perdonéis si es que me quedo como como off pero que el horno no está pavo yo vale pero esto es un tema de especial importancia y creo que todos debemos por supuesto saber un segundito y bueno les agradezco a todos ustedes lo que me han los que me han enviado mensajes vale así que bueno por eso no he podido hacer el diario vivir hoy y nada estoy así un poco lenta pero pero bueno aquí estoy vale aquí estoy vale ajá bueno fíjense usted tengo un gran amigo que siempre me dice que que mente ocupada no extraña y entonces es como cuando mi amiga la procuradora también me dice piensa mal y acertarás entonces cuando tenemos la mente ocupada no extrañamos es decir cuando tenemos la mente ocupada es algo que eso nos hace pues un poco ser un poquito más fuerte bien entonces les agradezco a todos vuestras condolencias repito voy un poco lenta pero esto es un tema de especial interés y lógicamente no puedo dejar esto hasta el lunes porque ustedes saben que soy cristiana que que bueno que prácticamente soy evangélica de nacimiento porque mi familia es evangélica y la verdad es que cuando iba en el coche a casa de mi madre después de recibir la noticia de mi tía el cielo estaba súper gris súper gris os voy a dar un testimonio súper gris todo y parecía que iba estaba lloviendo y resulta que de momento se abrió el cielo salió como una nube así con el sol y sentí en mi corazón que Dios me dijo tengo a tu tía aquí conmigo y eso me dio paz arranqué para casa de mi madre y eso me dio paz así que por lo demás hay que seguir es así hay veces no lo más triste de todo esto mis queridos cristianos es que cuando perdemos a un ser querido cuando está tan lejos porque coger el coche e irse a ver a la familia pues es muy fácil pero cuando está uno tan lejos es muy difícil a mí me ha pasado ya dos veces y es un poco duro así que nada yo sé que mis primos que están allí mis primos hermanos ellos pues nada saben que cuentan con nosotros y que estamos aquí aunque estamos muy lejos aquí estamos con ellos para darle fuerza y ánimo vale bueno fíjense ustedes bien vamos a acabar que es lo importante porque nosotros venimos de la familia de las Marianas y las Marianas no tenemos miedo así que mira quiero cargar un punto súper importante para todos aquellos que me ven con la cara triste tengo la cara triste pero bueno tengo ustedes saben bien hay que tratar un tema súper importante es el tema de las citas y el consul los consulados de España en los países para las citas para presentar vuestros expedientes de LMD vale gracias a todos por las condolencias les agradezco mucho bien ahora fíjate esto es muy importante lo que les voy a contar vamos a empezar desde la base voy a empezar por Cuba porque porque voy a empezar por Cuba porque ya ustedes saben el delirio ese un tremo que digo yo que tengo yo con Cuba no entonces gracias chicos gracias hace ya unos días salió el portal de las citas para el consulado de España en La Habana para pedir cita para presentar vuestros expedientes de ley de memoria democrática hoy quiero fíjense ustedes 23 de 23 de noviembre creo que es el 23 sí hoy quiero pedirles encarecidamente un favor de verdad les quiero pedir un favor enorme a todos ustedes el primer favor que les voy a pedir a todos ustedes es que vamos a seguir al pie de la letra fíjense bien al pie de la letra vamos a seguir al pie de la letra lo que indique el consulado donde usted vaya a presentar o el registro civil donde usted vaya a presentar ¿está claro? porque esto es súper importante fíjate mira están pasando varias cosas con relación al consulado de España en La Habana tengo varias cosas que contaros la primera fíjense bien la primera es que no se puede solicitar cita para presentar en el consulado si usted no tiene toda la documentación que el consulado le está pidiendo por el supuesto que usted aplique señoras y señores por favor de verdad yo les pido encarecidamente sobre todo fíjense les voy a pedir un favor súper grande un favor súper grande ¿vale? fíjense ustedes por favor no saque cita si no tiene los papeles eso es lo primero que le voy a pedir lo segundo que le voy a pedir es aquellos que han contratado los servicios de grupo aristeo para que nosotros le llevemos su expediente en el país del mundo que sea les voy a pedir encarecidamente ¿vale? no saque cita no ¿vale? estamos teniendo un problema crítico con nuestros clientes porque se están desesperando en sacar la cita y no tienen los papeles lo primero que ha dicho el consulado es como no me traigas todos los papeles no te voy a dar la cita o sea ¿para qué usted va a perder el tiempo miserablemente en sacar una cita que se la está quitando a otro paisano suyo si usted no tiene los documentos pero eso es lo primero segundo en el consulado de España en La Habana atención el consulado de España en La Habana usted no puede pedir la cita si usted no tiene todos los documentos porque previamente a meter su usuario contraseña y todas esas cosas que usted tiene que hacer ¿vale? tiene que enviar un pdf con los documentos si usted manda un pdf con los documentos al consulado español en La Habana para que le den la clave del usuario tengo frío la clave del usuario ¿vale? fíjense bien no le van a dar le van a dar la clave del usuario usted va a poder pedir la cita pero si no tiene los documentos no va a poder no va a poder hacerlo ¿vale? entonces por favor se los estoy pidiendo de favor ¿vale? todo el mundo que se creía que tenía todos los documentos porque eran cuatro papeles no son cuatro papeles vamos a empezar por ahí hay que preparar un buen expediente me explico no puede usted pedir la cita si usted no tiene además lo dice mira lo dice me lo he impreso esto que ustedes ven aquí es lo que está en la página del consulado español en La Habana que además por general dice cómo conseguir una cita para solicitar la nacionalidad por la ley de la memoria democrática cito textualmente antes de solicitar su cita es muy importante que lea con atención el listado de documentos exigidos mira lo que dice voy a volver a repetirlo literalmente antes de solicitar su cita coma antes de solicitar su cita para que usted pida la cita si usted no tiene los papeles señoras y señores seamos sensatos por favor se los estoy pidiendo de favor no pida la cita si usted no tiene los documentos es que lo dice lo dice en la página dice antes de solicitar la cita coma es muy importante que lea con atención el listado de documentos exigidos para el trámite y los tenga preparados señoras y señores no saque cita vale según su supuesto debe revisar la documentación necesaria y solo se podrá solicitar una única cita por persona y por trámite una única cita por persona y por trámite señoras y señores lo dice esto hasta en negrita hasta en negrita por favor bien dice para solicitar su cita tendrá que registrarse previamente en la aplicación siguiendo los siguientes pasos bueno eso es un poco redondante lo de esta gente va tiene que enviar un correo electrónico a la dirección esta y les voy a dar otro consejo importantísimo la dirección de correo electrónico es compleja vale compleja porque dice cog.lavana.lmdsol1 arroba mae.es importantísimo cuando usted vaya a escribir la el correo electrónico hágalo despacito no lo haga corriendo no lo haga estresado porque se puede confundir esto es un consejo que le doy vale en el correo electrónico que usted tiene que enviar aquí según la página dice que debe adjuntar una foto suya junto con su carnet de identidad en el formato que dice aquí así vale la famosa foto de las narices esa que dicen ellos que es dicen ellos que el tema ese de la foto es como para no el tema de 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 las mafias y la cosa y la foto bueno en fin vale claramente te dice una foto nítida con lo cual tiene que hacerla con luz natural una foto nítida junto a su carnet de identidad como se indica en la siguiente imagen los datos del documento tienen que ser legibles es decir que si usted va a coger su carnet de identidad el carnet tiene que ser así tiene que ser legible vale no es que se vea su cara y no se vea su carnet el carnet se tiene que ver legible póngase contra la pared vale en un sitio donde haya luz y le dice un vecino un amigo un familiar quien sea un pariente tírame la foto y que sea nítida recto así vale como o así como dice el cartel este pero que sea nítido porque de lo contrario está mal vale bien te dice que no debes utilizar ni gafas oscuras ni cubrir de ninguna forma la cara ni el cabello échese el pelo para atrás así vale quítese las gafas póngase recto coge el carnet y haga esto así o así o así como dice así como dice la foto sin tapar los datos para no tapar los datos también puede hacer así y así recto en un lugar donde haya luz recto que se vea nítido me explico porfa díganme la dígaselo a un vecino vale bien gracias chicos gracias por el pésame vale ajá entonces bueno a esa dirección de correo electrónico hay que enviar hay que enviar el documento en un solo pdf en un único pdf vale ajá un solo pdf enviarlo a la dirección y en el asunto hay que poner citas lmd citas espacio lmd ese es el asunto del correo luego en el cuerpo del correo usted tiene que poner el nombre hágalo así como le he dicho yo nombre lo voy a pintar esperate voy a ver si lo puedo pintar aquí para que ustedes me entiendan porque usted hay que hacerle todo como los niños de preescolar mira nombre este es el asunto es que aquí como no puedo ilustrar en en instagram lo tengo que hacer así para que ustedes me entiendan ay no lo hice mal esperate a ver el asunto es del correo vale así citas lmd nombre mira se lo voy a significar a ver si lo vais a ver que al final lo vais a ver al revés pero no sé si lo podréis ver a ver apellido apellido ajá primer apellido primero segundo apellido apellido y carne y identidad carne y identidad 760902 0 la 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 entonces aquí esto es pérez pérez cabrera a ver gracias así tenéis que hacer así este es el este es el asunto bueno ahí no se ve bien este es el asunto citas lmd y este es el cuerpo del correo nombre primer apellido segundo apellido y carne y identidad vale se ve se ve jorobao pero bueno se ve vale bien esto en el ordenador por supuesto esto en el ordenador por supuesto luego después dice recuerde que debe estar escrito sin apóstrofe sin acentos si se acepta la ñ en lo que es el texto ni guiones en apellidos compuestos debe omitir los guiones es decir que si yo me llamo estela marina pérez cabrera rodríguez el pérez cabrera no le ponga guión póngale pérez espacio cabrera vale separados cada dato del siguiente únicamente por punto y coma sin ningún otro carácter como por ejemplo ah pero si aquí le ponen hasta un ejemplo y todo ay de verdad no es como yo he dicho aquí le ponen un ejemplo que pide coma carne y entidad vale ah ay miren si aquí le ponen hasta un caballero vamos a ver yo lo que creo que ustedes de verdad que me hacen cada pregunta que es que yo mira si ellos les ponen aquí hasta un ejemplo porque eso es un algoritmo mira 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 lo que le ponen en la página en la página les ponen les ponen jose maría punto y coma lópez punto y coma sánchez bravo punto y coma y el número de carne y entidad pero si está más fácil que pan a ver ajá por punto y coma ajá en la habana todo es por punto y coma esto es en la habana en la habana vale ajá y luego ya eh perfecto perfecto bien ajá ya todo el mundo lo tiene claro bien lo más importante fíjate dice al ser un proceso automático señores aquí te lo explican así alian así así alberto punto y coma perez punto y coma prado punto y coma porque es un sistema de algoritmo que nombre le pones al pdf ponle único archivo pdf único archivo yo le pondría único archivo pdf ya está le pondría así y la foto la foto y el único archivo pdf pero aquí no hablan del nombre del archivo aquí hablan del cuerpo del email que usted tiene que enviar porque esto es un sistema automático que cualquier error de formato provocará el rechazo del correo remitiéndole un aviso de que el correo no ha sido reconocido ¿vale? no pero si está todo masticado que me han dicho que ustedes no entienden haz un directo Estela porque no entendemos cómo pedir la cita pero si esto pero si esto está clarísimo usted se desespera porque usted quiere porque esto está más claro que el agua ¿vale? la foto va dentro del pdf ajá sí la foto va dentro del pdf bien claro el pdf no puede exceder de los 4 megas y la foto va dentro del pdf el nombre del pdf no es lo importante el nombre del pdf la foto va dentro del pdf con la solicitud del anexo con la hoja declaratoria de los datos y todos los documentos pero lo importante sí la foto va dentro del pdf lo repito perdonen recuerden que estoy un poquito hoy un poco para allá la foto va dentro del pdf y esto es de cuba ahora les voy a hablar del resto de consulados y de los registros civiles de españa esto es cuba ¿vale? cuba el nombre puede ser cualquiera gracias alian cualquier nombre el fichero póngale su nombre estero marina póngale único pdf como que la foto no va dentro del pdf la foto va dentro del pdf vale entonces a ver ah y recomiendan claramente que usted revise su carpeta spam porque ellos le van a mandar un correo con el usuario y contraseña vale y repito miren lo que pone aquí dice muy importante una persona una cita la foto va dentro del pdf señora y señora ya lo he dicho la foto va dentro del pdf el pdf no puede exceder los 4 megas o los 2 megas vale comprímalo pero no puede exceder eso porque si no se lo van a devolver vale ya está ahora hay otro punto importante aquí que quiero leer porque esto me lo imprimí para leerlo con ustedes porque tengo muchos muchos seguidores y muchos clientes que me están escribiendo por instagram pidiéndome que aclare esto y esto está más claro que spam esto no es el problema esto está masticadísimo yo ahora les voy a contar lo que está pasando en españa que ustedes se van a quedar locos vale bien el consulado de españa en la habana te dice el consulado ve saben lo que vi el primer día personas que fueron con documentación sin legalizar y les anularon la cita gracias alian viste les estoy diciendo que no hagan esa cosa pero es que entonces después ustedes se quejan ustedes después lloran ustedes después patalean los primeros que lo hacen mal son todos ustedes es que yo no entiendo eso de verdad gracias alian por contarnos tu experiencia caballero sinceramente si es que esto está blanco y en botella pero por qué tenemos que hacerlo mal y encima le voy a decir más le voy a decir más contrata los servicios nuestros para nosotros nos bajemos pero si que están metiendo la pata es ustedes no saquen la cita si no tiene documentación correcta revisada puntualizada machacada porque lo hacen lo hacen por gusto bien aquí dice muy importante una persona una cita no se admitirán registros a través de terceros los interesados deben tramitar su registro personalmente consultas no se responderán consultas de ningún tipo a este correo vale al correo ese que está puesto ahí que es solamente para eso vale lo aclaro vale bien ahora bien esto en el caso de Cuba el primer consejo que le voy a dar a usted es el siguiente en el caso del consulado de España en La Habana vale otro punto importante otro punto importante Juliet otros fueron a la cita faltándole documento allí les aconsejaron que se retiraran y no iniciaran el expediente fíjense ustedes que buena gente son los del consulado vale que buena gente son los del consulado vale fíjate anoche una amiga tuvo una cita el lunes y todo le salió de lo más bien pero de 30 que entraron con ella solo a 2 le aceptaron los papeles los demás para su casa señores les voy a decir una cosa eso no está mal eso no está mal lo que está haciendo el consulado de España en La Habana está bien ¿por qué? porque primero no le está recogiendo el expediente por recogerle le está recogiendo el expediente completo y eso va a viabilizar la resolución de su expediente vale mientras más es decir no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien ¿usted se acuerda de ese dicho? pasa lo mismo tenemos 2 años para hacer esto ¿por qué usted tiene que ir al consulado sin los documentos? ¿por qué usted se quiere dar prisa de algo que al final lo mismo van a responder es decir le van a responder igual porque usted tiene que presentarlo dentro de los 2 años pero presentarlo bien presentarlo bien vale vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en los registros civiles españoles lo primero que le voy a decir es que los expedientes de LMD en España de los que viven en España vale hay que presentarlo en el registro civil donde usted esté de su localidad que usted esté empadronado ¿qué significa empadronado? que usted ha fijado su domicilio en ese territorio en esa comunidad autónoma en ese pueblo en ese barrio ¿vale? punto número 1 el registro civil que le corresponda por ese partido judicial por ese partido civil por lo que le querramos llamar si usted vive en Pozuelo de Alarcón tendrá que presentarlo en el registro civil de Pozuelo de Alarcón si usted vive en Leganés en el registro civil de Leganés si usted vive en Madrid capital ¿vale? en el registro civil único de Madrid si usted vive en Alcala de Henares en el registro civil de Alcala de Henares si usted vive en Huelva en el registro civil de Huelva pero si usted vive en un pueblo de Huelva en el registro civil de ese pueblo de Huelva ¿dónde usted vive? por ejemplo Isla Cristina si cada pueblo con cada cosa no sé si me explico ¿vale? ¿esto qué es? ¿no? me explico para que nos entendamos ¿bien? ajá otro punto importante esto es en España ¿vale? a ver un momento que tengo aquí que sigo leyendo estoy leyéndome por arriba lo que me vais enviando ¿vale? ajá ya les dije lo que está el consulado de España en La Habana no voy a volver para atrás porque hoy tengo el día salado como se dice el dicho ¿vale? mañana será otro día pero hoy tengo el día salado entonces como tengo el día salado no puedo ir para atrás y para adelante ya les dije lo del consulado de España en La Habana y ya les dije a todos los que viven en Cuba a todos los paisanos cubanos les voy a pedir encarecidamente les voy a pedir encarecidamente que no saque ninguna cita si usted no tiene toda la documentación preparada legalizada y correcta según lo que está en la página del consulado que lo ha puesto masticadito masticadito ¿vale? enhorabuena al consulado porque verdaderamente la vacuna es una cosa el consulado quiere recibir los expedientes como Dios manda el consulado no quiere requerir nada porque Cuba requerir es un desastre ¿vale? haga lo que dice La Habana si lo va a presentar usted solo si lo va a presentar a través de un profesional como nuestro despacho déjese guiar por nuestro despacho y basta ya de estar escuchando a Pepito Juanito Esperancejito Chicharrito Chicharrita lo que tú quieras si usted contrató los servicios de un profesional ¿para qué tiene que sacar cita? si a usted nadie le ha dicho que saque la cita si para eso estamos nosotros ¿quién le ha dicho a usted que pide ninguna cita si a usted le botan 45 millones de papeles ¿qué hace pidiendo cita? pero yo no entiendo de verdad eso es lo primero lo segundo Cuba lo ha hecho perfecto hay que hacer estipuladamente cuando usted tenga toda la documentación según el supuesto que a usted le corresponde repito si ha contratado los servicios de un profesional sea de grupo Aristeo como que sea de cualquier otro profesional de la extranjería en España haga lo que le dicen ¿por qué usted quiere hacer lo que le dicen los grupos de Whatsapp Facebook Telegram ¿para qué contrató un profesional? ¿para qué? es que yo no entiendo ¿por qué tenemos que volvernos tan brutos? ya no sé cómo se los voy a explicar ya no sé cómo se los voy a hacer ya no sé cómo Manny no te estés riendo porque te voy a expulsarte de los directos te lo dije un día y te lo voy a volver a repetir hoy te pones intenso nadie le paga a un abogado para que le saque ninguna cita primero porque las citas son gratis el derecho de pagarle a un despacho especializado para que te lleve tu trámite es para defenderte para revisarlo para chequearlo para dictaminarlo no te hagas el gracioso porque te voy a expulsar del directo como te vuelvas a hacer el gracioso ¿vale? no se le paga a un profesional porque saque ninguna cita se le paga a un profesional para escuchar su opinión profesional ¿vale? porque seguramente tú no estudias este derecho ni unos cuantos más que se creen que son licenciados en derecho con honores y doctores en derecho en España ¿vale? y no se saben las leyes y las interpretan como les da la gana y no me cabrees porque hoy tengo tengo como se dice centro de gana su vida así que relájate ¿vale? respira tómate una pastilla entonces si usted ya le pagó un abogado o le pagó un despacho para que le lleve su expediente para que le diga los pautas a seguir para que le diga los documentos que usted necesita para que le revise el expediente para que usted haga todo eso ¿para qué usted tiene que hacer lo que no tiene que hacer? no porque a mí me dijo mi primo desde el grupo de Telegram que había que hacer esto pero yo no entiendo nada es que no entiendo nada sigo sin entender me tengo que cabrear me tengo que cabrear porque cada vez que yo escucho a alguien que me escribe y que me dice no porque mi primo me dijo que se agarra la cita ¿para qué entonces usted? no entiendo sigo sin entender repito el consulado de España en La Habana como otros consulados tiene muchos defectos yo no estoy diciendo que sean perfectos pero señoras y señores les voy a decir una cosa esto está de niño de preescolar de primaria esto que ha hecho el consulado más claro que esto yo no lo veo de primaria esto es de primero de infantil ¿qué de primaria? si primaria es el primer grado esto es de primero de infantil preescolar esto es de preescolar pero de preescolar el que no entienda esto no hace falta aquí ser ni licenciado ni ser ingeniero ni ser nada de primero de preescolar es esto entonces por favor vamos a vamos a hacer aquellos que lo quieran hacer por su cuenta ¿saben cuál es el problema? que muchos grupitos de whatsapp y muchos grupitos de telegram muchos grupitos de facebook ¿vale? para ayudarse entre sí cosa que es mentira muchos de ustedes lo saben ¿vale? muchos de ustedes saben que es mentira o sea muchos grupitos y muchos grupitos y muchos grupitos pero entonces después obligan porque la palabra exacta no es obligar la desinformación es tan grande que le dicen a sus propios paisanos saque cita no importa ustedes hay papeles ilegalizados que se lo van a recibir y lo que hace es bloquear al otro que sí que puede pedir cita en vez de solicitar la cita y el cupo esté para el 15 de enero de 2023 esta persona ha ocupado sitio a otra no entiendo nada sigo sin entender las claves y las solicitudes y los pasos a seguir son estos no hay otro no entendí nada esto es para Cuba ahora voy a hablar de los demás registros civiles España registro civil de Madrid no saben ni que chicharrón es carne ni nada por el estilo están perdidos ¿vale? y les voy a dar un consejo antes de meterme en los registros civiles fíjense bien me encantan los grupos de WhatsApp los grupos de Facebook los grupos de Telegram que están ayudando a todos sus paisanos gratuitamente eso dicen yo dudo y tengo pruebas además dudo que esa generosidad ¿vale? de ayudar a sus paisanos con información no hace falta que contrates a ningún abogado ¿para qué vas a contratar a nadie? si eso no hace falta no hace falta que te asesores con absolutamente nadie porque aquí te lo damos todo gratuitamente mentira y yo lo que sí es que les voy a pedir que si por alguna casualidad algunos de los que están conectados hoy aquí ¿vale? han pedido ayuda en un grupo de Telegram WhatsApp Facebook lo que sea ¿vale? y le han dicho que le van a cobrar que me lo digan porque después tienen la cara dura de decir que Grupo Anisteo cobra caro no Grupo Anisteo cobra lo que tiene que cobrar como despacho especializado que eso ¿vale? y pagando los impuestos a este gobierno usted que lo está haciendo en negro no paga ningún ningún impuesto ¿vale? entonces no diga entonces que va a hacerlo gratuito y que usted es buenísima persona y que los malos somos nosotros que somos unos profesionales como la copa de un pino porque eso no es verdad y lo que está haciendo es desinformar a las personas ¿vale? y eso es lo que va a pasar por eso por eso llegaron treinta a Cuba y recogieron dos treinta y recogieron dos ¿vale? ¿está claro? entonces hágalo bien que usted lo va a hacer usted solo fantástico que usted no tiene economía para contratar los servicios de un profesional siga la pauta esta pero hágalo bien ¿vale? y no ocupe sitio no ocupe sitio porque evidentemente ¿vale? Julieta voy a agradecer que me lo mandes en privado porque entonces después se llenan la boquita de decir todos ellos que ayudan mucho a la gente que ellos son que es solidario la única solidaria que he visto ni la voy a mencionar porque sé quién es ¿vale? entonces no entendí nada Grupo Aristeo es transparente desde el día uno y hace muchos años allí se está generando contenido de calidad para todos los descendientes para todos los descendientes ¿vale? gratuitamente y altruistamente ¿vale? y lógicamente si llevamos un expediente lo tenemos que cobrar porque no vamos a llevar un expediente a dedicar horas sin cobrar ¿vale? evidentemente es así somos una entidad española yo no soy una entidad cubana soy una entidad española y abonarán mis servicios los que puedan ¿vale? ¿bien? ajá vámonos para los registros civiles consulares ah espérate y cuando están que hacer cosas pro bonos las hago pro bonos lo saben muchos de ustedes que están conectados ahí cuando hay que hacer cosas pro bonos se hacen pro bonos ¿vale? sin ningún tipo de malintención porque nosotros si somos transparentes hasta transparentes ¿bien? no me interesa los que están ayudando no me interesa no me interesa ¿vale? no, no, no cinco mil pesos cubanos se estarán forrando y después dicen que lo hacen gratuito mentira gratuito no lo hacen gratuito no, no yo he dicho aquí desde el primer día que nosotros tenemos nuestros honorarios que somos una entidad española debidamente registrada y que pagamos nuestros impuestos y tenemos treinta y cinco trabajadores ¿vale? y desde el primer día les he dicho a todos ustedes que nosotros cobramos por nuestro servicio aparte de que de cobrar por nuestros servicios también damos un aporte gratuito a la comunidad como estos directos que están en nuestro canal youtube gratuito ¿quién de ustedes paga un euro por ver un vídeo de Grupo Aristeo? ayer se los dije el lunes se los dije en directo el lunes les dije en directo ¿vale? que me dejaran escrito todos aquellos que habían hecho sus papeles solos con los vídeos de Grupo Aristeo ¿vale? sin contratar los servicios de Grupo Aristeo ¿no? el que quiera contratar nuestros servicios contrata nuestros servicios a nadie nos ponen una pistola en la cabeza a nadie ¿vale? transparente como el agua siempre se los he dicho estuvimos cuatro años respondiendo preguntas por un correo electrónico sin parar gratuitamente entonces no entiendo ¿vale? pero claro es más fácil desacreditar un despacho profesional como Grupo Aristeo diciendo que su directora es cha 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 ¿no? y ustedes si son los vividores del año no pasa nada todo fluye usted mismo ¿vale? ahora vámonos para los ya les di la chapa del este lo digo porque ¿sabes por qué estoy molesta? estoy molesta porque estoy viendo que lejos de causar ayuda entre ustedes mismos lo que están haciendo es poniéndose la soa al cuello y eso va a traer durante los próximos dos años ¿vale? eso va a traer un problema no un problemón los siguientes dos años eso va a traer un problema un problema no un problemón porque van a haber personas que se van a afectar y mucho ¿vale? ese es el gran el gran problema y y por eso eh eh estoy eh me molesto me molesto porque los que ven en esos grupos que se están haciendo cosas mal y que se y que se están haciendo cosas incorrectas ¿vale? no son capaces de salir a dar el paso y a decir eso está mal eso es incorrecto ah porque me van a bloquear ay porque me van a eliminar ay porque este grupo me aporta mucho no ese grupo no le aporta a usted mucho un grupo que bloquea a las personas porque tengan libertad de expresión no aporta mucho ¿vale? porque no estamos en una dictadura estamos en un país libre y yo tengo mi opinión y puede ser diferente a la tuya y tú por eso no me tienes que bloquear y tú por eso no me tienes que expulsar de ningún grupo ¿vale? ¿a quiénes de ustedes se les ha expulsado de ningún de ningún grupo ni de Telegram de Grupo Aristeo ni de ningún nada aquí se bloquean las personas que no son correctas cuando hablan y dan su opinión una cosa es que usted dé su opinión sobre un hecho y otra cosa es que usted quiera imponer su opinión sobre un hecho que son cosas diferentes desde el respeto y desde la buena forma pero usted no me puede imponer a mí que yo piense como usted ¿vale? yo no puedo usted a mí no me puede obligar a eso me explico a mí no me puede usted obligar a eso yo digo lo que me da la gana porque la boca es mía no tengo pelos en la lengua y si a usted no le gusta ¿vale? si a usted no le gusta mi opinión pues la debatimos hasta llegar a un punto de acuerdo pero usted a mí no me tiene que bloquear porque eso se llama dictadura entonces resulta que ustedes viven en una dictadura en Cuba porque en Cuba se vive una dictadura ¿vale? y resulta que se meten en unos grupos que son una dictadura y que usted no puede hablar ni usted puede preguntar ni usted puede decir nada porque me bloquean y claro prefiero vivir mira si somos brutos vivir aterrorizado porque me va pero si ese grupo usted no le aporta nada una persona que bloquea a otra porque tenga libertad de expresión va a vivir toda la vida fíjese bien engañado y en una dictadura la dictadura de los grupos de redes sociales la dictadura de los grupos de Whatsapp o los grupos de Facebook no, no, no te bloqueo 30 minutos si hablas de este te bloqueo 10 segundos si mencionas la palabra grupo Aristeo pero señoras y señores eh eh señoras y señores lo mejor es hablar a ver si me explico lo mejor es hablar y debatir un tema y si usted no está de acuerdo pues ya está opine otro pero ¿cómo es eso de que te bloqueo 15 segundos porque tú hablas de grupo Aristeo o te bloqueo porque tú hablas porque no me gusta lo que tú hablas eso se llama dictadura para que lo sepas ¿vale? no es otra cosa que eso entonces vivís de una dictadura y entonces seguís metidos en ella no entiendo nada de ahí está toda la confusión ¿vale? eh está toda la confusión pero os ilustro esto porque eh os ilustro esto porque eh debido a esa confusión a esa gran confusión que está habiendo con varios conceptos ¿vale? pasan estas cosas pasan estas cosas como eh que por supuesto le dan la cita usted saca la cita se aparece en el consulado con la cita no tiene todos los documentos y entonces el consulado es malo ¿no? el consulado no es malo usted no hizo lo que usted tenía que hacer o cómo lo tenía que hacer puede ser así ¿vale? pero bien fíjese usted vamos a hablar de los registros civiles de España ya les dije ya usted tiene que presentar su expediente de LMD en para aquellos que viven en España los que viven fuera en su país de origen tienen que sacar la cita en el país donde usted tenga demarcación consular en este caso su país de origen en el consulado de España en La Habana siguiendo claro a ver me he referido a Cuba y al consulado de España en La Habana pero los demás consulados ustedes saben que están haciendo lo que les da la gana México Chile eh Uruguay está pidiendo las defunciones de los progenitores si están fallecidos como por ejemplo eh eso lo está haciendo espera Uruguay Miami está pidiendo que en el caso de los solicitantes nacidos en Cuba que el consulado de España en La Habana les exige el matrimonio de los progenitores original y legalizado en el MINRE y que no será necesario legalizarlo por el consulado de España en La Habana eso es el caso de Miami estos son los apuntes más o menos más recientes que tengo de lo que está pasando en diferentes consulados vale eh eh se recomienda siempre que se revisen los requisitos exigidos por el consulado general que le corresponda por nacimiento ¿por qué? porque los consulados seguramente en otros países van a enviar ese expediente a su país originario me explico con lo cual es importante que miremos en el consulado que vamos a presentar y en el consulado de nuestro país ¿vale? luego en el caso de los registros civiles españoles puntos súper importantes para aquellos que viven en España los que viven en España en cualquier parte de España ¿vale? eh es importante que como norma general primero aportemos un volante de empadronamiento actualizado que todos aquellos que vivimos en España seamos que somos residentes bueno yo soy española pero los que son residentes saben que el volante de empadronamiento es un documento ¿vale? que es oficial por la junta de el municipio donde usted viva para fijar su domicilio en España el volante el volante de empadronamiento al ser un documento oficial español tiene validez tres meses tres meses ¿vale? en el caso de los registros civiles españoles atención que esto es muy importante lo que les voy a decir están pidiendo los nacimientos de sus padres españoles porque en este caso sí hay que aportarlos porque no es por ejemplo Cuba que te dice que si su papá está inscrito en el consulado de España en La Habana que usted no presente que usted no presente la partida de nacimiento de su papá o de su mamá que es la española en España tiene que presentarla y lo que están exigiendo por norma general los consulados españoles es que esa partida de nacimiento tenga tres meses de validez ¿vale? y luego algunos registros civiles españoles como por ejemplo el de Leganés en Madrid está exigiendo que la partida de nacimiento del interesado tenga de validez un año pero esto ya lo exigía el registro civil de Leganés lo exigía con la solicitud de nacionalidad española por opción para menores de 18 años parece ser que está tomando como norma hacerlo para estos casos de LMD ¿vale? también tenemos que tener en cuenta repito que los expedientes de LMD se van a presentar en los registros donde se tenga el domicilio ya se los expliqué ¿vale? y que es importante llevar dentro de los requisitos un volante de empadronamiento actualizado tres meses de vigor no puede ser telemático tiene que ser original expedido por la oficina del ayuntamiento de su localidad ¿vale? y el registro civil central el de la plaza Jacinto Benavente en Madrid el registro civil central no va a recoger expedientes del MD ¿vale? el registro civil central no es para eso ¿vale? el registro civil central es para otras funciones repito el expediente tiene que presentarlo a través de su registro civil de su localidad la que a usted le corresponde ¿vale? entonces vamos a hacer un pequeño repaso antes de irnos sobre el sistema de citas cada consulado lo primero que usted tiene que hacer es cada consulado ¿dónde vivo yo? en Cuba nací en Cuba vivo en Cuba no vivo en ningún otro país me toca el consulado de España en La Habana ¿qué me exige el consulado de España en La Habana? esto que está aquí me meto en la página y me lo leo detenidamente de preescolar esto es de preescolar ¿cuál es el supuesto donde yo califico aquí? si yo califico en este supuesto necesito esto, esto, esto esto y esto si necesito esto, esto, esto esto y esto lo organizo veo si está legalizado veo si está en vigor veo cómo está pa, pa, pa y luego entonces pido la cita importantísimo a ver hoy un gran seguidor que yo lo considero muy buena persona muy responsable que siempre no puedo decir que sea uno de mis pajaritos Navarra me aceptó 13 meses de antigüedad la partida de nacimiento si si yo no te digo que no te digo que el de Leganés los que viven en Leganés en Madrid que estén empadronados en Leganés hasta ahora el registro civil español que nos está exigiendo un año la partida de nacimiento aún sabiendo que no caduca vale es Leganés y otra cosa en el registro civil de Valencia el otro día tuvimos una incidencia con un funcionario que además hablamos con él y además nos dijo el funcionario que tenían instrucciones internas de que el auxilio registral eso no vale para nada y que las partidas de nacimiento españolas tienen que tener validez tres meses y que tenían instrucciones internas con lo cual el anexo ese del auxilio registral no vale un pimiento en España yo no soy los consulados hablo de España y esto nos lo dijo el del registro civil de Valencia que tenía instrucciones internas que ustedes saben perfectamente que también existen instrucciones internas denominadas jurídicamente criterios de gestión donde ellos quitan ponen hacen lo que les da la gana y como les da la gana vale es súper importante este tema me explico entonces bajo el criterio de gestión ellos han decidido que las pues esto ya se los dije en otros directos yo ya hace muchos años les dije a ustedes muchos meses vengo diciéndoles que todos los documentos españoles nacimientos matrimonios defunciones vale bautismo tienen validez tres meses estoy cansada de decírselo a todos ustedes porque eso lo dice el código civil español no es que no sé si es el código civil o la ley del registro civil de la validez de esos documentos yo estoy cansada de decirle a ustedes eso vale y en el caso de los que van a presentar expedientes fuera del territorio nacional en este caso fuera de Cuba las partidas de nacimiento las partidas de matrimonio y los demás documentos la fe de soltería tienen que venir legalizados por el MINRE y por el consulado de España en La Habana otra cosa es que para Cuba Cuba no necesite usted legalizarlo en el consulado de España en La Habana porque no es necesario vale porque usted va a presentar dentro del territorio español como ciudadano cubano pero si usted va a presentar su expediente como ciudadano cubano residente en España o como ciudadano cubano residente en Chile o como ciudadano cubano residente en Australia la partida de nacimiento tiene que estar legalizada por el MINREX y por el consulado de España en La Habana vale y repito los registros civiles españoles yo no sé los consulados vale los consulados no sé si están exigiendo las partidas de nacimiento españolas o de bautismo con una validez de tres meses pero el consulado pero los registros civiles españoles todos están exigiendo que tengan tres meses porque eso es lo que dice la norma y es por instrucción interna y lo del auxilio registral le va de madres como dicen los mexicanos vale bien ajá hay un seguidor al cual quiero mucho y te mando un beso Sosa siempre por tus aportes tan humildes vale que me ha mandado un email contándome que hay un problema que se está produciendo con las personas que tenían citas y que el consulado ya les había mandado un usuario y una contraseña para que accedieran para entregar la documentación vale hay un tema con que acuérdese que usted pidió una cita para legalizar esa cita para legalizar vale documentos vale el consulado le ha enviado a usted cuando usted ha pedido nuevamente la cita le ha mandado un correo diciendo que ya otra persona que está haciendo uso del número de identidad de uno y que no se procede a que le den bien otro usuario y contraseña esto mucho cuidado con esto vale a todos aquellos que hayan pedido cita para legalizar vale ojo cuando vuelvan a pedir cita para LMD porque porque se está formando un caos al respecto tenemos que revisarlo bien para que no haya ningún tipo de error vale Navarra me aceptó la partida de nacimiento de mi mamá desde dos años de antigüedad bueno fenomenal ahí tenéis el aporte de escalona de Navarra que dice que sin ningún problema en Madrid tres meses y en Leganés específicamente tres meses la del español y un año la del solicitante de su país extranjero vale este en Alicante el registro civil lo están haciendo en dos fases te presentas allí y luego te llaman pero luego te llaman pero están muy perdidos todavía no me llamaron claro porque seguramente es que te lo recogen todo y luego te llaman para que jures como le pasó a Javier Conde en Pontevedra en sí en Pontevedra vale bueno poco a poco lo que no quiero es que nadie se desespere poco a poco con tranquilidad vamos a seguir paso a paso repito si usted contrató los servicios de un profesional guíese por lo que nosotros le digamos por eso estamos minuto a minuto como el juego de fútbol minuto a minuto minuto a minuto vale informándonos sobre esto porque nosotros sí vivimos aquí nosotros no vivimos en Cuba nosotros vivimos aquí nosotros sabemos perfectamente cómo funciona esto aquí vale y repito en Cuba no se hagan pasar más por mí ni se hagan pasar más por Grupo Aristeo no hay nadie nadie de Grupo Aristeo en Cuba solamente están las dos compañeras nuestras nombradas dos que se ocupan del trámite y de la gestión de los clientes que desde la base central que es Madrid se les envían no tiene Grupo Aristeo ningún tipo de representación ni en Santiago de Cuba ni en Mayabeque ni en Cienfuego ni en Villaclara ni en Matanza ni en Pinas de Río eso es incierto el que le diga eso se está haciendo pasar por uno de nosotros y es un delito se llama suplantación de identidad ¿vale? no se puede hacer nosotros trabajamos todos directamente desde España las citas se realizan telemáticamente a través de su WhatsApp con nuestras asesoras y abogadas en el territorio español hora de Madrid ¿vale? la cita es hora de Madrid desde aquí usted no va a tener una cita con ninguna compañera nuestra allí ninguna porque nuestras compañeras las de allí que son dos y que tienen una sede para atender a los clientes en La Habana en el centro de La Habana ¿vale? nuestras compañeras están ahí para ayudar a poder que ustedes paguen en la moneda efectiva en la que sea porque nosotros trabajamos en euros con lo cual usted me tiene que pagar en euros no me puede pagar en moneda nacional hay cosas que me va a poder pagar en moneda nacional pero en caso de la cita ya veremos ¿vale? pero los expedientes son los trámites son en euros primero segundo nuestras compañeras de Cuba no pasan consulta nuestras compañeras de Cuba no son especialistas son tramitadoras y gestoras de documentación nuestra de nuestro cliente usted va a hablar con una compañera o con un compañero abogado o asesora o abogada de España no va a hablar en Cuba nadie le va a dar asesoría nuestra eso no es cierto que no se hagan más pasar por nosotros porque es mentira no se puede hacer nuestras compañeras de La Habana que repito son dos están ahí para tramitar y gestionar todo lo que se ha indicado desde la sede principal que es esta ¿vale? y repito no tenemos eh ningún tipo de oficina en otra parte de España en otra parte de Cuba perdón ¿vale? que yo encantada que todo el mundo quiera eso pero no puede ser ¿bien? así que nada vamos a vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto poco a poco repito me da mucha tristeza y mucha rabia a la vez que estén llegando personas al consulado de España en La Habana y que no las quieran recibir porque no tengan toda la documentación pero eso no es culpa del consulado de España en La Habana eso es culpa de esas personas que están sacando cita y haciéndolo mal lo triste es que le van a bloquear y no va a poder presentar al expediente cuando verdaderamente tenga todos los documentos así que mucho cuidado con esto por favor no saque la cita si no tiene los documentos ¿vale? y otra cosa importante les agradezco a todos los que están conectados que hayan presentado en el consulado que me digan por mi Instagram personal Estela Marina 40 que me digan si si les han dado tiempo de resolución en Argentina nos han dicho que seis meses en Argentina nos han dicho que seis meses pero no sé si los chicos que han presentado en Cuba ya les han dicho tiempo estipulado a nuestros clientes nadie le ha dicho nada le han dicho que tiene que esperar y que le van a mandar un correo electrónico pero quiero saber si alguno de los que han presentado por su cuenta le han dado una fecha estipulada ¿vale? o le han dado algún tipo de fecha porque en Argentina sí sé que nos han dicho que seis meses ¿vale? entonces claro quiero quiero más o menos hacer un sondeo de tiempos de resolución ¿vale? si alguno ha presentado en otro país no sé Uruguay Argentina México si le han dicho de alguna manera le han dicho tiempo de resolución ¿ve? en Miami treinta días ¿ve? en Cuba no me ha llegado nada de Cuba no nos han dicho absolutamente tiempo ¿vale? pero por ejemplo en Argentina nos han dicho que seis meses ¿vale? pero Michael yo no te he dicho que no tengo oficina en La Habana te he dicho que tengo dos compañeras que son las que nos llevan a nosotros a la gestión y tramitación ¿vale? y las compañeras para hablar con ellas yo te tengo que dar una clave desde nuestro despacho de Madrid entonces no entiendo que me estás pidiendo ningún teléfono para hablar con nadie tú no puedes hablar directamente con La Habana tienes que hablar con Madrid y después que tú hablas con Madrid Madrid entonces le comunica a las compañeras que se van a poner en contacto con ustedes pero que nadie te ha dicho que tengo un teléfono para llamar a nadie pero que eso ¿qué cosa es? ¿ustedes no entienden lo que yo hablo? yo tengo que hablar en otro idioma ahora voy a hablarles en inglés a lo mejor en inglés ustedes me entienden no sé en España en Argentina le informaron cuatro meses bueno en Argentina nos dijeron que seis meses si te dijeron cuatro meses veremos ¿vale? entonces no lo sé M. López no sé cariño si el registro civil de Alicante me voy a informar con las compañeras de Alicante están esperando una aplicación para presentar el papeleo que aplicación ah debe ser el DCREG debe ser que le estén instalando el DCREG y lo vayan a hacer por el DCREG puede ser atención puede ser que Alicante esté esperando el DCREG ¿vale? lo digo más que nada para que había que ver oye pero si Alicante está esperando el DCREG eso será una pasada será súper rápido es como lo que pasó en Pontevedra que a lo mejor le están instalando el DCREG puede ser puede ser habría que esperar a ver cómo evoluciona esto ¿vale? bueno claro bueno si es que cuando me están hablando de aplicación me viene a la mente el DCREG que puede ser eso porque como todo se está digitalizando con el DCREG la cosa venga por ahí ¿vale? bueno nada los quiero les agradezco la conexión de hoy gracias a todos por estar conectados hoy es un día bastante triste no las tramitadoras no pueden tramitarles absolutamente nada a usted todo eso se hace desde España desde Madrid ¿vale? nada los quiero y les mando un abrazo nos vemos el lunes a por más vamos a seguir trabajando sobre la base de organizar un poco este chiringo ¿vale? hay que organizar un poco este chiringo para ver cómo cómo va evolucionando en las en las próximas semanas ¿vale? así que nada les mando un beso súper grande les agradezco la conexión de hoy gracias a todos por estar conectados pendiente por favor como consejo no saquéis la cita si no tenéis la documentación porque estamos provocando bloquearle a otra persona y además estamos provocando que las cosas se ralenticen y no hay necesidad se los pido de favor así que les mando un beso súper grande espero que paséis un buen fin de semana a todos ustedes y que la vida le sonría seguirnos en las redes sociales suscribirse a nuestro canal youtube grupo aristeo porque le mantendremos informados siempre transparentemente en materia de extranjería inmigración y emprendimiento y recuerde siempre que en el grupo aristeo lo hacemos mejor que en el grupo aristeo que en el grupo aristeo así que en el grupo aristeo